Entrevistas Alfa Vamos a preparar algunos mangos Mango, tajín, chamoy Mango, tajín, chamoy Sí, eso es clásico en México Y nos gustan nuestra comida nuestro país, nuestro calor Todos los estos Puedes estar aquí Puedes estar así lo que quieras Estoy muy feliz de estar aquí Estamos en el Lunario de la Auditorio Nacional Y tienes un gran show hoy en día ¿Cuáles son las expectativas de este show? Están muy altos ahora porque hemos conocido algunos fans y están muy encantados y están todos vestidos y hay mucha energía con ellos, así que estamos muy bien. ¿Tienes un especial ritual o especial preparación antes de entrar en la stage? ¿Algo especial? Tenemos un pequeño dance que hacemos antes de entrar ¿No? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora que dijiste que que vimos algunos fans que se han vestido que lo que dijiste, que ha sido considerada como un icono de fashion. ¡Oh, eso es genial! ¡No solo tu música, pero tu fashion! ¡Wow, eso es increíble! ¡Es increíble! ¡Qué genial! ¿Qué piensas de eso? ¡Oh, eso es muy divertido! ¡Es una forma divertida! Es una forma divertida de expresarse. Así que es muy divertida para que los fans se sientan también porque es todo sobre expresión y libertad en lo que te pones. Así que es importante para nosotros y es importante hacer un espacio para nuestros fans donde pueden hacer eso. Y ¿sabes qué? Me encanta ver estas cinco poderosas, talentosas, creativas, de las mujeres en frente de mí? Porque, ¿sabes qué? Porque, ¿sabes qué? ¿Qué piensas de las mujeres en la industria del mundo? en la industria de la música? ¡Vamos a las mujeres! ¡More! ¡More, por favor! ¡Stop getting upset cuando nos hacemos bien! Sí, yo creo que siempre hemos mirado a las mujeres que han arruinado el camino para nosotros como mujeres y artistas para expresarnos y crear un espacio en la industria de la música. Y solo esperamos que nuestra presencia en la industria de la música inspira otras mujeres y otras personas de género para comenzar sus propias bandas porque es una hermosa manera de expresar feminidad y queerness y su identidad. Así que espero que podamos inspirar a las personas en la manera de otras mujeres. Tú eres inspirador porque tú también cantas, tú estás haciendo música, tú estás haciendo músicas, tú estás jugando instrumentos. Es como no solo la cara pero también son mujeres que piensan que tienen esta creatividad y que tienen nuevas cosas para decir al mundo. Y eso es genial. Nos admiramos eso. Gracias. 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 David Bowie ¿Cuál es tu inspiración? Una de las grandes cosas. Música, fashion, todo. Todo. Y creo que he dicho esto muchas veces pero creo que una de las mejores cosas de la música de la música y la música es su y la música y la música es muy inspiración. Porque él viene a crear con una muy curiosidad, divertida, divertida, divertida. Y creo que eso es un maravilloso para tener con una perspectiva de poder empujar y aprender y ser divertida y experimentales. Y creo que más personas deberían tomar más lento y tener más divertido cuando creciendo. Porque él no estaba afraid de experimentar. Y tú. Estabas el RISING STAR BRIT en diciembre. ¡Wow! Esto significa que vieron lo que tienes que dar al mundo por este año. ¡Congratulations! ¡Es enorme! ¿Qué piensas de eso? Es un enorme honor. Creo que en el Reino Unido porque es el BRIT es el Reino Unido pero hay tantos artistas increíbles en todo el país no solo en Londres pero en todos lados. Y lo sabemos porque es donde llegamos, esta escena de música underground. Creo que es un honor increíble y no lo tomamos que nos hemos recibido ese honor porque hay mucha buena música del Reino Unido. Así que es una enorme honor para nosotros. Un gran honor y responsabilidad. Un gran honor y responsabilidad. ¡Vamos a ser genial! ¡Gracias! Vamos a hablar del último febrero. ¡Vamos! 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 Fierless Es una buena asčina es muy Euro. Y esas eran dos de esas palabras. Ustedes han sido f食os edores fue allí porque hace units un vídeo también con con la caja y estás corriendo con estas bonitas vestidas. Sí, estaba caliente cuando lo encontré. No teníamos vestidos, corriendo por fuera en el nube. Se ve muy bien. Ruidó esas vestidas. Ruidó nuestras vestidas. Porque es tan lleno. Y nos llevamos de vuelta y los estilos estaban como, ¿Qué has hecho? Pero es worth it for the show. Entonces, después de este gran show hoy en el Lunario de la Vitoria Nacional, ¿Qué va a pasar por la última partida de la Vitoria de la Vitoria de la Vitoria? Comparte tus sue sueños con nosotros. ¿Tienes sueños? Sí, estás bien en sueños. Tu tuviste una buena noche. Más música, alguna colaboración con cualquier otra banda. Sí, me gustaría colaborar con tantas personas. ¿Tienes alguien en mente? Shy Girl. Shy Girl sería genial. Un artista de artista Reino Unido. Rosalía. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Sí, alguien. Y más música está llegando. Más música está llegando. Más música está llegando. Más música está llegando. Sí, sí. ¿Tienes turistas todo el año? Pretty much. No restos para el TLDP. No, no tienes que restos. No, no. Tienes que compartir tu talento y tu música con todo el mundo. Exacto. ¿Quieres decir algo a tus fans mexicanos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. We love you so far. We'd love to come back to Mexico as soon as we can. So, yeah. Thank you. See you soon. Hasta luego. Just before we end, any favorite music band or artist? What do you like to hear? So many. Your free time. Do you have free time? No. No. I listen to whale noises and ambient anti-anxiety frequencies. I'm trying to think of things I'm listening to at the moment. There's a band either called Feeble Little Horse or Tiny Little Horse. Feeble Little Horse. Yeah, they're great. I love their new album. Yeah, I'm listening to that a lot. Yeah. Okay. So, something else you would like to add? Thank you again. Yeah. Thank you. Thanks for having us. Thanks for buying tickets so that we can come and play in Mexico and come for a holiday in Mexico. It's beautiful here. You need to come back. Yes. Okay. Vacation. Another show. More interviews. You need to be here. All that. Okay. So, Abigail, Georgia, Aurora, Lizzie, Emily, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. ¡Gracias por ver!